Muy buenas a todos, yo soy Chenkeli, bienvenidos a un nuevo Dev Diary de Europa, o lo que presuntamente es el Europa Universales 5, Tintotalks 10. Y es que hoy vamos a ver el tema del comercio. Así que, bueno, nos han dado esta imagen de por aquí, donde podemos ver claramente que las localizaciones costeras, del lado de los mercados, serán de vital importancia. O sea, el control, yo creo que jugará un papel muy clave en el tema de los embargos, y cosas como las hambrunas, o el propio comercio, claro, si tú cortas el comercio. Bueno, esto también va relacionado con el sistema del control que hay dentro del juego, está bastante interesante. También podemos ver como los bordes delimitando los países dentro del Sacro Imperio, que este es un Cristo, pero muy, muy, muy grande. Mira toda esta zona de Praga, bueno, la de Praga, como tiene Bohemia, que está más centralizada, tampoco es tan tan heavy. Pero en el caso, por ejemplo, de la zona de Colonia, de alrededores, o toda la zona de este del norte, en el mercado de Lubec, vaya locura. Tenemos el de Génova, el de París, el de Barcelona, Nápoles, Rakuza, la Constantinopla, Trevizonda, Caffa, la zona de Moscovia, Nófborg, Kiev, Cracovia, vaya locura. Hoy vamos a hablar del comercio, los mercados, los mercaderes y el tema de los comercios, cómo funciona el comercio. Los mercados son dinámicos, empiezo ya con la palabra clave, la verdad, y van cambiando a través de la partida. ¿Y a qué países pueden crear nuevos mercados o desmantelar los viejos si ellos quieren? Cada mercado tiene como una localización que es su centro y su propietario de la localización es el que controla ese mercado. En el caso, por ejemplo, de Kiev, si es de Polonia, pues Polonia controlará todo el mercado de Kiev. Cada localización y cada zona costera de la zona del mar será del mercado que le encaje más, ya sea por atracción del mercado, por proximidad, por factores diplomáticos. Y hay como varias cosas de lo que determina si una localización en concreto está dentro de un mercado u otro. Y aquí ya podemos ver más información interesante. Tenemos la lengua, no sé hasta qué punto será importante la lengua en cuanto al tema comercial, pero nos la ponen aquí también resaltada para el tooltip que se expande. Me gusta eso. Muestran como unas flechitas, si el precio sube o baja supongo. Tenemos los que el mercado necesita, los bienes que necesita el mercado y lo que le sobra el mercado. En este caso, en la zona de Riga, sobra un montón de caza. Y podemos ver los mercaderes más poderosos. Tenemos el caso del Reino de Suecia, que es con amplia mayoría el que tiene más control. Podemos ver otra cosa que se llama capacidad de mercader, que todavía no sabemos qué significa. Pero podemos ver que, por ejemplo, un reino como el de Suecia tiene un 2 de 2. Y la Liga Hanseática, que es algo que ya se centra propiamente en el comercio, tiene un 4 de 27 de 4 de 27. Y en el caso de temas teocráticos, como puede ser la Orden Libona y todos estos de por aquí, no tienen nada. Un mercado tiene mercaderes, que tienen poder dependiendo de edificios, de presencia marítima en el mercado y de la capacidad del mercader. Que depende de la infraestructura del comercio que tenga el país en ese mercado. Ah, amigo. Vale. El poder del mercado impacta en cuánto puedes exportar o cuántas exportaciones puedes hacer en el mercado. Ya que no hay bienes infinitos en el mercado. Así que esa capacidad de mercante será muy importante por cuánto puedes extraer de ese mercado. Aquí podemos ver, desglosado, lo que hemos visto antes de la capacidad de mercado en Riga, de la Liga Hanseática. Tenemos Hanseatic Contour en Riga, Reval, Bisbee y Torpat. Algunos te dan más 1 y algunos te dan más 0.50. Tenemos un consejero comercial que nos da un más 10% también. Monopolios del comercio, menos 25%. Y como es una república mercante, nos da más 50%. Esto es importante. Y líder de la Liga Hanseática más 7.50. Cada bien tiene un precio local, una demanda y una oferta. Y aquí podremos verlo, por ejemplo, la cerveza. Está bastante, bastante baja en este mercado. El Market Price sería el 1.48. El Target Price es lo que tiende a ir el bien. Y podemos ver cuánto cambie cada mes también. Y el precio base. Esto funciona como el Victoria. Tiene un precio base de todos los bienes en todo el mundo. Supongo que el precio base puede ir variando en función a la tecnología o en función a varias cosas. Los precios cambian cada mes hacia el Target Price. Que depende de la oferta y la demanda del bien en ese mercado en concreto. Y la estabilidad del precio actual. La estabilidad del precio puede cambiar a través de las eras. Esto es importante. Vale, vale. Vamos con la demanda de la oferta. La oferta se regenera de lo que sacas de bienes, de RGOs. Esto se utilizaba el término este de RGO. Más que nada, si no mal me acuerdo, en el Victoria 2. Se utilizaba un montón. Pues tanto de los bienes como tal que se pueden extraer. Que son estos. Como vimos en el último día, la semana pasada. Con, por ejemplo, las canteras. También afecta a la oferta lo que sacas de edificios que produzcan. La producción base. Y los comercios de los burgueses. Ah, puede ser que haya independencia. En cuanto el estamento propio pueda comerciar y pueda atraer recursos o sacar recursos. Si tiene mucho poder, por ejemplo. Algo que se me ocurre. Bueno, vamos a leerlo. Que todo seguro que está todo explicado por aquí. Que también tiene algo que ver con los manipulios de comercio que hemos visto antes. De menos 25%. Puede que sea un privilegio que le des al estamento. Y que te hagan el comercio como les dé la gana a ellos. Vale, que es la producción base que hemos visto por aquí arriba. Algunos bienes. Como la madera, la arena, la piedra, la arcilla, todo esto. Son producidos en cada mercado. Independientemente de un RGO específico. Una materia prima en concreto. Y después también tenemos el tema de los burgueses. Que pueden... Ah, mira, sí. Él nos lo confirma. Pueden comerciar por su propia voluntad. Y si tienen la capacidad para hacerlo. Si tienen las leyes o lo que sea. Para que puedan propiamente hacer estos trades. Lo que buscarán será satisfacer las necesidades de ese mercado en concreto. Y puedan comerciar en un rango más corto. Que tuvo que estar gestionando la propia nación. Si se puede decir así. Pero bueno, básicamente se enriquecen a base del comercio del propio estamento. Hay leyes y privilegios que impactan. Como por ejemplo la Stradimonopolis. Que es un privilegio estamental que tiene la Liga Hanseática. Que hemos visto antes. Que reduce la capacidad de mercader propia de la nación. De la Liga Hanseática en 25%. Pero la incrementa para los burgueses en un 100%. Así que puede ser Theoric Crafting que estoy haciendo yo ahora. Que al principio te interese mucho darlo. Para generar riqueza dentro de tu burguesía. Y así que la propia burguesía. Porque al final estás cambiando 25%. La propia burguesía. Que genere un poder bastante potente. Y que reinvierta dinero dentro de tu país. Y así todo el mundo sale ganando. Así que es algo que se me ocurre. Así de principio. Después tenemos el tema de la demanda. La demanda viene del mantenimiento de edificios. De recursos necesarios para hacer otros recursos. Podemos las materias primas para hacer un recurso más refinado. Por ejemplo. La construcción de propios edificios. Que esto también será un... Seguramente moverá bastante. Si nos ponemos a construir a lo loco. Los precios se incrementarán muy a lo loco también. Así que no podremos construir. Ya no simplemente porque no tengamos la capacidad de hacerlo. Si no es que tendremos que planear bien de guardar recursos. Lo que sea. Si hay la capacidad de hacerlo. Para no construirlo todo a la vez. Y que el precio se vaya de madre. También nos dice de reclutar y mantener ejércitos y flotas. Las demandas de la propia población. Lo que necesitan la población. Pero también hay más lugares de donde surge la demanda. Que no nos lo especifica. Y claramente también impacta la oferta y la demanda. Los propios traders. La propia acción de comerciar. El comercio como tal. Básicamente puedes utilizar la capacidad del mercader. En un mercado para exportar un bien de ese mercado. O importarlo de otro mercado hacia el tuyo. O hacia uno que tú elijas. Y tiene que estar dentro del rango de comercio. Que por ejemplo en el caso de 1337. Pues no es todo el mundo. Lógicamente supongo que al ir pasando las eras. O a tú tener presencia en más de lugares del mundo. Más continentes. Pues aumentarás tu rango de comercio. Para llevar cosas de un lado a otro del mundo. El hecho de comercial es una variable. El trade como tal. Lo que nos está explicando aquí. De la cantidad de bienes que van de un mercado a otro. Comprándolo por el precio local. En el mercado exportador. Y en un futuro o generando riqueza en el proceso. Porque tú las vendes en otro mercado más caro. O simplemente porque tienes tú la necesidad. O estás ya adelantándote. Y si quieres construir una cosa. Y no tienes piedra por ejemplo. Quieres construir un granero o una en castillo. No tienes piedra suficiente en ese mercado. Que estás construyendo un castillo. Pues te traes. Utilizas la capacidad del mercader. Para traer piedra de otro lado. Y así no se te va muy de madre el precio de la piedra en el mercado local. Por ejemplo. Es otro de las ideas que tengo. Como más distancia haya entre mercados. Más capacidad de mercader se necesitará para cada bien. Para llevarlo de un lado a otro. Y más costes de mantenimiento tendrán. Los trades tienen un impacto en la localización donde estaban. Antes de marcharse del mercado. Y también en el lugar donde entren en el mercado importador. Que te da por ejemplo un busteo en el desarrollo pasado el tiempo. Un comercio siempre tiene que trazar un camino en el mapa. Vale. Supongo que será dinámico. Y podrás ir generando pues comunidades o contactos entre comercios. Y facilitarte la vida. O reducir el mantenimiento o los costes de ir de un lado a otro. No sé. Aquí están comerciando con TAR. Y aquí nos vemos también los trade profits. Lo que tienes que pagar de tarifas. Mantenimiento del mercader. Está exportando de Riga y está importando en Londres. Vale. Por ejemplo Soundtools. Lo tenemos en Oresund o el Bósforo por ejemplo. Vale. Tenemos también la diplomacia y el comercio. Hay muchos factores diplomáticos que impactan el tema de los comercios. El comercio y las mecánicas del mercado. En Project Kaiser. Bueno en Europa por el salítico o lo que sea. Puedes denegar el acceso al mercado a otra nación. También puedes pedir acceso preferente al mercado. Para poder comerciar más fácilmente en una zona u otra. Si no te gusta pagar peajes o tarifas. O como se pueda llamar. Siempre puedes pedir una extensión a través de la diplomacia. Para el que controle el estrecho. Pues que te lo permita o no. Algunos países están totalmente aislados. Y tendrás que negociar específicamente alguna excepción. Que te permita exportar o importar de esos mercados. También hay la posibilidad de embarcar un país. Que bloqueará a todos los mercaderes de ese país. Para hacer comercio en tus mercados. Y además no te harán permitidos pasar a través de tus países. Otros aspectos de los comercios. De esta compra-venta. Es que cada mercado tiene unos bienes específicos. Que pueden hacer que no se exporte ni importe. O básicamente que no esté permitido en ese mercado. Uno de los ejemplos que es más claro. Es por ejemplo los mercados musulmanes. Estará baneado. Estará prohibido. La importación y la exportación de licor. De cerveza y de vino. Aquí podemos ver lo de los surplus. De donde se guardan los recursos. Aquí tenemos un surplus. Y tenemos el food stockpile en el mercado de Riga. Aquí tenemos los productores. Los top 5 productores. Los top 5 consumidores de comida en este caso. También hay el tema de automatización. Para que puedas asignar comercios. El tema de comerciar completamente a la inteligencia artificial. Y también hacer que haya algunas cosas específicas. Que no comercien la IA. Un ejemplo muy claro. Podría ser que comercie para buscar el profit. Para buscar beneficio. Pero que no toque por ejemplo el tema de las armas. Porque es más importante para hacer ejércitos. O para mantener lo que sea. Es uno de los ejemplos que se puede ver. Y en la próxima semana veremos mercenarios. Levas y regulares. Así que empezaremos ya con el tema militar. Nos hemos fulminado el tema económico bastante rápido. Tiene bastante buena pinta. Y tiene pinta de ser bastante más difícil. Al menos a primera vista. De lo que es el Europa Universalis 4. Veremos qué profundidad tienen otros aspectos del juego. Porque de momento solo hemos visto casi casi la parte económica. Vamos a ver si es tan profunda en otros aspectos. De momento lo que hemos visto también del tema de los gobiernos. Todo eso también es interesante. Pero todo se tiene que ver. Así que nada. Esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Si quieres apoyar directamente al canal. Puedes unirte a los miembros del canal. Y ser mecenas. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete si te ha parecido. ¡Suscríbete si te ha parecido!